El día de hoy muchachos vamos a hacer algo único en el Ecuador, algo que no se ha visto El día de hoy por primera vez vamos a comprar un auto 100% eléctrico con uno quema dinosaurios Como la persona, que me dijo la persona que está atrás O uno quema dinosaurios En esta comparación yo no la puedo hacer solo porque jamás hemos visto un auto eléctrico aquí en el Ecuador Bueno, sí hemos visto Pero no sabemos si funciona, si llega, si sirve para viajar, si no sirve Si se me descarga rápido la batería como el celular, no Como este es un auto que impacte, necesitamos una persona que impacte Una persona, una persona, una persona que me impacte Amigo, eso es tuya mamá Deja yo en ese rato Tenías que entrar No, pero que gusto No, pues no, amigo ¿Qué les gusta impactarte? Aguanta, me dijo que nos impacte el carro Pero no, más bien el día de hoy muchachos, como ya saben, vamos a hacer esta comparación Y para eso necesitábamos el auto eléctrico No es tuyo Me lo prestaron para probar Me prestaron para probar El Skywild de Mavesa 100% eléctrico Vamos a ver que tal está Me dijo, yo no me podía conseguir esos carros Por eso necesitaba a este crack Que nos consiga para hacer una comparación Y nos vamos a ir directamente hasta Ibarra A la tierra de Raimi Café A la tierra de Raimi Café Yo también quiero ver como se hace el café A la tierra de... A la tierra de las cosas finas A la tierra del lado de Baila La barrita... Está bueno, prometo Promete, pero no sé si funciona El auto eléctrico ¡Hola! ¡Hola! A ver amigo Por si acaso este video no es auspiciado por Grupo Mavesa Pero muchísimas gracias Si algún día quieren hacer como aquí un pique de autos eléctrico Les agradecería con el Nico A mí tampoco No me están auspiciando Nos estamos viendo Ibarra Nos prestaron el carro Nuestra autopagada No nos obligaron a hacer publicidad Esto es para que la people diga Oye, ¿vale la pena o no vale la pena? Pero que te presten un carro ya es... Gracias Grupo Sinceramente yo no tengo como las dudas De que si va a rendir Si no va a rendir Si el auto eléctrico está preparado para el Ecuador ¿Dónde lo cargo? Todo el mundo Si A ver, la primera cosa Es que tiene una batería Ahorita está cargado el 90% Dicen que nos va a durar 450 kilómetros ¿Cuánto? O sea, uff Y barro está a 120 Ya Si volvemos y... O sea, si vamos y regresamos Al menos llegamos O sea, yo tampoco Nunca me he mandado un viaje tan largo en esto Yo he manejado un Tesla en Estados Unidos Y un Tesla que hay en Cuenca En Pablito Rodas De un programa que hicimos O sea, es una maravilla Pero si es un lío actualmente la cargada Los de Mavesa te dicen Hay desde 38 mil dólares del carro Te instalan en tu casa El punto de carga rápida Es decir, ya Si cargas en las noches Vas a salir siempre con el carro carga A ver ¿Cuánto va a gastar de luz? Pero actualmente la Blackie Está aproximadamente Con el 90% de gasolina Y no sé Yo en promedio En promedio Si le pongo extra ya A la Super Así te saca la puta migra Sí Entonces como el objetivo es ir a Ibarra No sabemos tampoco Cómo hacer este carro Ustedes ya le conocen a la Blackie Pero sinceramente Me parece impresionante Que esta clase de autos Ya esté en el Ecuador Entonces justamente ahorita Vamos a hacer una revisión Bien bacán Descriptiva De cómo es un auto eléctrico Te voy a ser sincero No estaba tanqueado El 90% O sea Realmente Ahorita la acabé de tanquear Estaba como que el tanque Relativamente vacío Pero se llenó con 54% De extra Hijo A mí me dieron el carro cargado Con 85% De eso si no era mentira No Y está con 411 kilómetros Que dice que nos va a durar Si ha estado menos de lo que dije inicialmente Ahorita partimos Mentira con mentira Quedamos ya los dos Igualamos Este va a ser nuestro punto Así que vamos a obviamente Hacer las tomas Pero yo estoy seguro Que le voy a ganar Porque ¿Sabes este tanque? ¿Cómo le dirías este tanque? Con esto de Quema dinosaurios Carro ambientalmente amigable Bueno Punto positivo Para el carro eléctrico Ambientalmente amigable Queremos ver lo que hay adentro Pero realmente no sabemos Ni siquiera como abrir Ah Solamente ha sido de Vaya ahí Vaya ahí Hijo de puta Que no tiene el otro resto Punto negativo Yo pensaba que se iba a abrir Así como que Pero no No se abre automáticamente Pero me imagino Que esta es la batería Me imagino que aquí deben haber Ciertos temas eléctricos Pero la batería estaba abajo Del asiento de atrás En la inducción que me dieron Y ahora si Vamos a ver Bainico Muñoz Que tiene Este auto por den Si hay una cosa Personalmente De carro chino Que a veces dices Puta esto no se ve tan bien Pero los acabados Del Skywall Se ven bastante bonitos Amigo Es la primera vez Que me subo en un auto eléctrico Y ya de por si La pantallita Te impacta Así Boom Con marcas que impacta Con marcas que impacta Vean esta clase de detalles O sea Uff No puede ser Esto es como que Las marchas Ice 10 Drive Ice 10 Parking Ya esta prendido Ya esta prendido No suena nada No se siente cuando se prende O sea Ni siquiera es como que El arranque Así Nada Eso si es como que tal cual Un botón Como prende su Playstation Ya esta prendido Ya esta prendido Que loco Amigo Ni se siente O sea es como que ni siquiera Ese de arranque Que esta En el brum brum No se siente eso amigo La verdad Tampoco se que es esto Me imagino que Ah bueno O sea obviamente Ya es algo lógico Donde puedes Simplemente guardar Tu vasito En la parte de aca Ah si se abre Automáticamente Eso si Tienes por ejemplo Para masajear El trasero Ah no Tampoco Y para calentar El puesto En serio Vean esa pantalla En serio Hay calefacción En el trasero Todo esto se ve Como una magia Esta relativamente Simple el auto Tiene Pedrio aquí Como para que tu salgas En fiestado Y digas Ah soy libre Tal cual Así como una pelicula Me parece importante No se si para mi Me guste eso Me gusta Ah La Vinta Chuta ya con esto Mi blackie Chao Ahí si marchaste Ahí si marché Pero que loco Pero a mi si me gusta El techo panorámico La pantalla Como ustedes pueden ver No se si tiene Sistema operativo Android Me imagino que debe tener Algo parecido O es independiente Del carro No se No sabemos De modo Naturaleza Mira como se hace acá Estas así chill Que loco Ay hijo de madre Vean eh Se sube este de acá Nos queda como Como el avión De que viaja El Luisito Comunica De Qatar Hay este modo party Se ponen Las luces acá Y ves las luces Al frente Empiezan a titilarlas En este carro Ustedes pueden poner Diferentes modos Si tiene buen audio Pero vean Vean todo esto O sea Bueno realmente Es como cualquier otro auto De lo que yo me fijo Desde el local media Me imagino que debe ser Con las aplicaciones Que conectar con los mapas En el caso que quieras Ver una foto Realmente no se Me gusta que sea Pantalla táctil Y lo lindo es Aquí en el modo carro Por ejemplo Tiene Ahorita lo tengo cargado Hay un cargador Inalámbrico Aquí abajo De esta movida Puedes verlo Desde el otro lado Ya Está mi celu En la segunda planta Hay como que un cargador Inalámbrico Con respecto a los demás Controles que a la gente Le interesa Están en la parte de acá Igual me gusta La eligancia del carro Ñaño En cuanto está este carro Actualmente Me dijeron en Maveza Que estaba en 38 mil La versión semi full Y como 43 la versión full Las diferencias Ahí por ejemplo Este tiene un auto parking Que no se Estás en un lugar Y puedes hacer auto parking Y hay una cuestión De que puedes manejar Una carga completa Vi en los videos En youtube de esto Te pueden costar Entre 8 y 12 dólares La carga completa del carro Que son los 500 kilómetros Entonces cuando utilices 500 coli No se Ya hacemos Claro Eso ya depende De cada uno Si pero si ves La tanqueada de 12 Tanqueada entre comillas La tanqueada de 60 70 De un carro De unas prestaciones iguales Porque ahorita Más cara Pero 60 400 kilómetros Y ahorita Con lo que pasa en Ucrania Subió la machica Y no pues O sea Hay que hacer El hornavo También ya está más caro Parada técnica Mi champ En Cayambe Por dos razones La primera Es porque Como ya llegamos A Cayambe Aproximadamente Desde Ibarra Es como que La mitad del tiempo Mi champ Hola Entonces queremos ver Específicamente Cuanto se ha gastado De energía En el carro Eléctrico Nosotros ya estaba En modo fiesta Si ven esta cosa Pones música Estás ahí Punchis 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 Está bueno Eso me gustó ¿Qué tal Santi? Todo bien 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 ¿Con el modo fiesta O prefieres modo naturaleza? Todo bien Estamos en 87% Estamos en 69% 69% Y estamos en Cayambe ¿No? Ajá Estamos de camino Estamos prácticamente Ya a tres cuartos del camino 293 kilómetros O sea Vamos bien O sea Aún me da esperanza De que vamos a llegar En conclusión Vamos bien Y otra cosa Este carro Lo estaba probando Tienes el drive Y hay otro el sport Este sport hijo de puta abuela Ya tenemos que hacer El concurso de piques El sport te consume más Sí Entonces ya peguémonos unos piques A ver si te atreves A ver si te juegas Me quedo en Cayambe Demarado Pide la grúa Con respecto a la Blacky No sé si ustedes pueden ver Pero todavía no cambia nada Está casi un No No ha bajado Casi no Y la segunda razón Por la que estamos aquí En Cayambe Es porque Este champion Cuencano No ha probado Los bizcochos de Cayambe El Santi sí Primera vez comiendo Bizcochos de Cayambe Aquí es con todo Y experiencia amigos O sea Aquí están tan seguros De su producto Que te regalan uno Para que tú vayas Huele espectacular Estos son unos de los bizcochos Que no vas a encontrar En ninguna parte del Ecuador Se me hace un color tan Similar a la casa De mi abuelita Pero bueno Vamos a ver Buen provecho Bueno Bueno Aquí es la parada De bizcochos Fijo Fijo Ah bueno Y también porque aquí Tenemos el cabecito Cabecito Rani El mejor café del Ecuador Y ahí sí Bizcochito amigo Bizcochito Quesito de hoja Con Cayambe Mi chame Belleza Me encanta Bienvenido Damián Bernal Uy Y vaya vaya Elegancia La de Francia Elegancia La de Francia Aproximadamente Casi las 10 de la noche Vamos a salir a comer Pero eso sí No sé qué hay Casi 11 de la noche En Ibarra Comida mexicana En Ibarra 11 de la noche Raro Cobija delgada Sábana delgada Ojalá no dé frío Ojalá no dé frío Ojalá no dé frío Ojalá no dé frío Que noche Perdiste la comida mexicana ¿Qué comida? Si ya comimos los bizcochos Ay, oye, no le llamo Ojalá no dé frío Ojalá no dé frío Bueno, o sea, aparte de que se tragaron 6 bizcochos 3 quesos y un litro de manjar Bueno, vamos a seguir comiendo Pero bueno Amigo Nosotros ya vimos O sea, prácticamente Ustedes ya saben Como es un auto común y corriente Eso no es nada nuevo La Blackie ya saben Como es Pero ahora sí Lo más importante ¿Cómo es en funcionamiento Un auto eléctrico? Llegamos a Ibarra Vamos a ver el porcentaje De cantidad de batería Y todo Y vamos a verlo en funcionamiento A ver qué tal Vamos a verlo Lo que sí no me gusta Es que no sé Si es específicamente Es por este carro Pero Que diga 100% eléctrico Es como que O sea, sí está bien bachazo Supongo que es marketing de los manes Porque no he comprado el carro Claro, porque me he quedado de comprar Y que diga 100% eléctrico No, no Ya, ahorita sí Déjame manejar Caracuño O sea, ayer te íbamos a comer tacos en mi ¿Qué? Vos te vas a la perdera, cabrón No, no Bueno, bueno Bueno, vamos a ver cómo funciona Vos ponlos de lado Con que estoy día Y puedes manejar hasta Vaya, ya, ya Vaya ahí A ver y ahora Cómo es esta maravilla Aplastas el freno Aplastas el freno Ah, qué loco Se ajusta el asiento Se ajusta automáticamente La señorita te quiere reclamar Claro, sí Hola, buenas Yo soy admirador ¿Puedo tomar una foto conmigo? Claro, mi champ Encantado Por suerte No pusimos tarjeta de parqueo Por suerte El mijín que controla el parqueo Ha sido fan del champ Oiga, no puso tarjeta de parqueo Multile Oiga, déjame Lo que me parece súper loco Es que ni siquiera se siente Que está prendido No sé cómo Cómo cambiar A, N, D Este es el modo súper veloz Este es el modo súper veloz Sí, se va a pasar ahorita R de R Pero qué loco O sea, ni siquiera Es como que la palanquita Solamente es del Es del switch Vamos, ahí es tu momento Ahí es el momento ¡Acele a toda velocidad! Ahí es el momento preciso ¡Ay! El primera vez En un auto eléctrico Eso es lo que me gusta muchísimo Realmente sí está cómodo Amigo, no sé cómo tú le sientes O sea, está como un auto normal Sí, a mí me gusta Tiene harto espacio para las piernas Atrás es cómodo también Si ven, está Santi Estamos con Alejo Tiene harto espacio para las piernas Algo que nos decía el buen Nikon Es que tiene muchísimos sensores En el caso que te pegues mucho a los autos Va a sonar Entonces, obviamente Por objetivo del video Nos vamos a pegar Para ver qué tal Como bolero Como bolero ¡Vamos! Y se prende la cámara de atrás Y se resta con el de adelante Estás pegado ¡Qué loco! Es como que te avisa No sé si se escucha Pero está súper interesante Eso sí, me imagino Que para los camarones Esto debe ser pepa, mijo Dicen también Que si, por ejemplo Estás caminando Y se mete intempestivamente Una persona El carro también frena en seco Vamos a prueba ¡Lánzate, lázate! Internamente no es que tiene Una diferencia brutal Con un auto común Y corriente a gasolina Son genéricos Necesita su ventilación Su parking Tienen ciertos botones Cada uno sube, baja No es que dices algo diferente Te va a marcar la diferencia No Pero el Nikon Tiene unos datos Que a mí me volaron la cabeza Que si eso realmente funciona Mijo Yo mil veces no tolé Pero hay que probar Vamos a ver Primera estadística Primera prueba De 0 a 100 En 6 segundos Aquí le hago No, no, no Si bien Está ahí el loco 911 ¿Será que las vemos? Coronel Zapata Esto es por el fin del video Amigo Lo que realmente me preocupa Es el tiempo de cargada Porque si se demora Creo que todo el día Ahí sí la luz Me va a salir La cuenta de luz Me va a salir A ver, te dicen que en una hora y media Se carga en tu casa Y más o menos Una carga completa Que te da los 500 kilómetros Que se demora una hora y media Va a costar 6 dólares Si le andas medio bien al carro Vas a necesitar unas 5 cargas al mes 6 por 5, 30 Decir que gastas unos 30, 35 dólares En energía Versus lo que podrías gastar en gasolina Que esa sería la diferencia Además de que no quemas dinosaurios Lo cual es mejor para el medio ambiente El quemadinosaurios Bernal Me van a decir En estos carros No sé si tú sabes Como que la gasolina Mientras más lo aceleras Más te consume Sí No es que tienes los 520 siempre En el Ecuador Esos 520 No sé Será 450 Pero O sea, a la larga Nosotros vinimos ayer desde Quito Teníamos 480 Ahorita estamos en 227 Entonces está bueno Y vamos a poner el carro En la parte S De Suas Suas Es súper rápido Para ver cuánto consume Y también para ver Cuántos segundos se demora Llegar a 100 kilómetros por hora Es la prueba de oro El Santi va a decir 1, 2, 3 3, 2, 1 Cero Ahí sí ya le sentiste A ese ya le sentiste El suas O sea, 10 segundos 10 segundos Sí Sí le pise a amigo Pero sí se sintió Se siente el Suas O sea, no estuvo 6 Estuvo 10 Pero o sea Sí es interesante Se apunk Que te pegas a la 7 Jue madre Pero sí, sí Sientiste así tal cual Estuvo bueno Estuvo buenazo Estamos ahora en un camino No tan bueno Ya, pero eso Es mejor, ñaño Le podemos hacer las pruebas Ya que a veces Vale, de 0 a 100 En el camino malo Puta, de aquí me va a beso A veces el demás Les prestamos los vales Un carro, cabrón Hacen huevas Ahora ¿Existe carros eléctricos Para 4x4 aquí en Ecuador? No creo Elon Musk tiene el proyecto De hacer la Cybertruck Que es ese carro gigante Que dice que es mucho más fuerte Que la Ford F-150 Raptor Ya es más que claro Que el eléctrico En piques O sea El mío en 100 15 segundos 20 Pero esa Qué loco Es como que se siente el jalón Y el eléctrico Que uno normalmente dice Ah, esas cosas no pican Pica esta cosa Súper bien Ahora amigo Ya Lo que más duras me da Es la batería ¿Cuántos años me puede durar? ¿Cuánto me costaría Volver a cambiar una batería? La batería tiene una duración Según me confirma Gamerza Entre 10 a 12 años 10 a 12 Sí Y el tema del valor del cambio Hemos preguntado O sea No preguntamos en la plena De la matriz Matriz Nosotros aquí en Ibarra No conocen exactamente Pregunté a un par de amigos Pero no tenemos el dato exacto De cuánto cuesta Si contamos todos los cambios De aceite que le hagas En 10 años Capaz sea lo mismo Que cambies a una batería Capaz sea lo mismo Si ustedes abren el capó De toda esta máquina Vean lo que tiene Este es cargador Este es el cargador A ver señorito Sáquen el cargador Vean Es como una regleta Esto está súper loco Porque es como que tiene Realmente es una regleta Para un auto El sistema que te instalan En la casa Te carga completamente La batería en 8 horas Es decir Vas a dormir Dejas conectando Te despiertas Está listo En todos los locales de Maveza Hay un punto de carga rápida Como para que tú lo cargues En menos de una hora y media En promedio Todos los Maveza del Ecuador Menos en el Dibaja Dijo de puta Por suerte Vine con vos Y la Black Y haciendo el concurso No me hubiera quedado acá Ahora amigo El único punto negativo Es los puntos de carga Por ejemplo Y me pasó lo mismo En un Tesla Tenía que irme Al norte de Miami Pero ya me quedaba Poca carga Tú no estás acostumbrado En gasolina Paras Te cargas en gasolina Y sigues Entonces si es un tema Un problema en general Con los eléctricos Creo yo Que es un buen carro Para la ciudad Para viajar Eso Tienes detalles Para viajar Yo sinceramente Les diría Que no es del momento Pero para la ciudad Es espectacular Es más Si me ofrecerían Cambiar el ambiental Por el Mata de Dinosaurios Lo cambiaría Sin duda Eso sí No sé si tú lo harías O sea Yo tengo un Mercedes Benz C320 Si me dicen Cambiemos el Skyway Ajusta plata Y por el Mercedes También sí lo cambiaría Porque yo no salgo Tanto de la ciudad Para viajar 4x4 Todavía no hay eso aquí Pero sirve Te ahorras un carganal De plata Y ayudas al medio ambiente Y ayudas al medio ambiente Lo más importante Es que ustedes Hayan disfrutado Este video Toda esta comparación Entre un Mata Dinosaurio Y un eléctrico Con el buen Nico Pues ahí nos dejan En los comentarios Nos dicen que chévere Que bueno que hagan esto En el Ecuador Y todo Porque la cosa es Impulsar también Esta clase de proyectos Que son súper chévere Así que bueno Mis queridos y amados Champions La razón por la que Estamos con el Nico Es porque grabamos Marcas que impactan De Raimi Café Y hijo de madre O sea salió espectacular Así que aquí les voy a dejar El canal del Nico Como para que se suscriban Porque es el contenido De calidad que merece el Ecuador Me encanta tu canal Y que vimos Lo que tú estás haciendo De meter dólares a la economía Con algo que te apasiona Y que representa el Ecuador Es del Ibuetá Así que bueno muchachos Con esto nos despedimos Diciendo que Viva los carros eléctricos Merece la pena que vivan Y chuta próximamente Un Tesla aquí o no Si hay que hacer La comparativa La Blackie Traga dinosaurios Con su Tesla Y ya Así que Sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo